Perfecto Bien, bien, bien Vamos a bajarlo un poquito ¿Dónde le gusta esto en directo? Ahora Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vale Vamos allá Modern Warfare 3 NPC Hijo de puta, ¿cómo aguanta? Uh Me la has comido Uh Chavala, ¿qué me ha dado? Me ha dado duro Me ha dado duro Bueno Una parte de eso Malos no son los notas, los cabrones Hijo de puta Se han sacado la moda Que cabrón Que hijo de puta ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido, tío? El base no sé quién es Saca la moda Bueno Ese es bueno Ese hombre es muy bueno Pues está tordo saltando el hijo de puta Pues está tordo saltando el hijo de puta Pues yo creo que es ese No veo No veo No veo No veo Como matan Los hijos de puta Un poco campero Pero bueno Pero bueno Bueno, esa Buah, tío Desde ahí arriba Joder No muere el hijo de puta Quiero ver repetición Eso es un GG en toda regla Tío, no lo veo, eh Vale Resistencia Tío, empieza a disparar Y me es imposible Vale Vale No muere ¡Ey! Guardadito, ¿qué tal? Loto domingo estudiando FOL Acabas de ver directo Qué grande Qué grande Sí, señor ¿Cómo estás, guardadito? Y buenos días Ah, me están dando una paliza ahora Que flipas Pero que flipas El macho Pero una paliza Me mata Ah, igual No pasa nada Estamos calentando Vaya, la gaso Me acaba de pegar el juego Estaba Vaya, puto, la Me acaba de pegar Madre mía Vale, un segundito No cerré la puerta Buenos días, máquina Llevo dando guerra desde las 7 Por tener el cuerpo acostumbrado a esa hora Haces bien, haces bien Yo me he levantado Bueno, mi novia se ha levantado antes Pero tiene que levantarse a trabajar Más o menos a las 8 y media Madre mía Los mocos estos, tío No me dejan No me dejan vivir No me dejan vivir Vamos con la CR Venga, vamos a intentarlo Ah, lo que me di cuenta el otro día Que con mucho ping Los notas Juegan de puta madre Van a aparecer por allí Bueno No sé No sé cómo No sé cómo Buah, qué hijo de puta ¿Está resfriado o es alergia? Yo creo que es alergia, tío Porque siempre me levanto Con un montón de mocos, tío Siempre me levanto con un montonazo de mocos Y tiene que ser alergia por cojones ¿Refriado o no creo? Bueno, y si he resfriado Bueno, en estas épocas Es algo normal Es resfriarte Por el tema de los cambios de temperatura ¿Sabes? Eso para allá Está ahí Bueno, mi compi ¿Nadie ahí? Ah, ya sé yo, Dios Tiene uno Muy bien Están ahí todos, ¿eh? No Me voy de aquí No Qué hijo de puta Hay un nota con el francotirador Que tiene un vicio, tío Hijo de puta Qué buena Vale Vamos por aquí A ver si ¿Nadie? No, no me quiero meter tanto por allí Porque por allí está El respawn de esta gente Prefiero ponerme por aquí Mejor Joder, tío Vaya abuso Me ha destrozado la vida ¿Sabes? 49 de ping Que esto no es con Que no son 49 Ni de coña Tony Ballot Nada Vamos a ir a ver Repetición de este hombre Bueno Luego diría el Ghost TPS3 Que me he levantado pensando Si estará bien el juego No Yo es que ni lo tengo, tío Yo lo tenía Yo lo tenía Pero no me funciona Me han aumentado No es casi hacker Pues no sé, tío Porque yo lo tenía En Play 3 Y ya no me funciona El juego Así que No te puedo decir Cómo está Míralo, tío Aquí no muere nadie Mátalo, coño Tampoco hay nadie No hay nadie Aquí Está ahí Mucha gente van con Radar exportátil Y se nota un montón Malagüena Malagüena Eso que no te pones Y eso que no te pones con mando No Y juego con teclado y ratón No No toque mucha diferencia, tío La gente que juega con teclado y ratón Con mando aquí Aparte También quiero alguna vez Acostumbrarme a Jugar con teclado y ratón Tío Porque es que si no Está muerto Está tocado En la cabeza, chaval Vale No Hostia, tío Ya te digo Que hay gente muy buena, eh Jugando Está ahí Está ahí Otro bien No está Me quiero sacar la moja, tío Yo me tengo que sacar la moja Jugando Ah Qué pena, tío Qué pena, macho Qué maldita pena Ahí arriba uno, eh Hay otro, creo ¿La ha matado? No me voy a jahogar No Hostia Detrás mía, tío Eso sí Ayer entré a Blacos 2 Y sigue habiendo Algún que otro hack Mucho menos Pero Pero aún hay gente Que no sé por qué juega así Yo no entiendo Hay un server Ya solamente hay un server En este juego Que se puede jugar bien Los demás están Muy vacíos La verdad Es una pena Pero bueno Bueno Vacíos o que no tengo buena conexión Tío, es que hay gente muy buena Me tengo que sacar Una moja en PC, tío Entonces no me he sacado ninguna Me tengo que sacar una El día que me saque la moja No pararé Pero simplemente es cogerle visio En Lunatic La jugabilidad que tiene La jugabilidad que tiene Este juego En PC La verdad es muy buena Me gusta mucho Coño, tío Con la 2 Pasa que estos servidores El servidor en el que estoy ahora mismo Se llena Súper, súper rápido Tío Es flipante Me estoy quedando sin batería En los cascos, macho El día que tenga cargado Los cascos al completo Sería un logro He tocado chicha, gente Por cierto, Lunatic Te veo que tienes un prank ahí Delicioso para mí Ahí lo dejo Hay que penetrar a la aturdidora Nadie por aquí Llevo ya sin tocar El Modern Warfare 3 Pues Una semana Aprox Más o menos Con el tema de la mudanza Y tal De mi casa Más o menos Una semana Me habré pegado Más o menos Más Está campeándome ahí Me está campeando Que flipa Vale Tiro la piña ahí Buena Lo he hecho bien Esto por allá Va a terminar la partida ya Otro por aquí ¿Está vivo? Ah, no Está muerto Hay otro ¿Se puede morir? Vale Ah, y por la espalda, tío Flipante cinco años En un maletero, eh La verdad es que sí, tío La verdad es que Que es una locura, la verdad Es una auténtica locura Todo lo Vamos, y porque Y porque las cajas Y todo ese rollo Lo metí Bueno, los cables Cajas y todo ese rollo Lo estuve metiendo en Lo estuve metiendo en ¿Cómo se llama? En una caja ¿Sabes? Cables HDMI La capturadora La Bueno, todo lo grande Por así decirlo Los monitores La play Y el ordenador Estaban aparte Pero todos los cables Demás que tengo No sé cuánta fecha De cables tengo Todo eso estaba Metido en una caja grande Porque es que Si no, no Era una locura, la verdad Una auténtica locura El micrófono Los mandos También Los juegos Bueno, que no me traigo Todos los juegos Me traigo unos cuantos juegos Nada más Porque como me traiga Todos los juegos Es una locura La verdad Pero Ya ves Una locura, tío Una auténtica locura Pero bueno Ya estamos aquí Estamos ready Tío, como no mueres Cabrón Que te he pegado Vamos, tendría que estar Un toque Un toque, tío Te he pegado Un Un piñazo Ay, no he visto Lo otro, tío Qué pena Ahí estuve montando La mesa, tío Ahí estuve montando La mesa Estuve montando De todo Pero como no mueres Hermano Me lo puedes explicar Me lo puedes Explicar Un poquito Se va a entrar Por ahí Por la espalda, tío Por la espalda Nadie Nadie Tío Es mirar No ver nadie Y miro otra vez Me cago En sus muertos Tío Me da Me da unos lagazos Tío Yo no sé por qué Pero me da unos lagazos Tremendamente grandes Tío Ahí hay otro Y tirarlo para allá No Nah, me ha visto El cabrón Me ha visto Hijo de puta Tío Qué precisión Tienen los cabrones Qué precisión Tienen los Los putos Estos Míralo, tío Otro que se ha cruzado Por ahí Joder Joder, tío Coño Que le da el micrófono Tengo la puta Se escucha todo bien, ¿no? Hola, hola Sí, vale A ver si no se va a escuchar bien Este mapa me gusta ¿De dónde me ve? Vale No, hostia Con la espalda Pero, tío ¿Y este hombre? Madre mía, tío Joder, macho No sé cómo Me aparece por ahí El nota, tío Los notas Esto ¿Qué pasa Con la obiciada? No, estos son No son niveles Unos ni de coña ¿Eh? Tenden ya la cuenta 500.000 Hoy estoy jugando Contra los mejores jugadores De España Y del mundo Me han tocado chicha ahí Venga ya, tío Y no mueres, tío Y no puto muere, macho Es que me cago Con todo lo que se menea Me cago Con todo lo que se menea Tío, tío Increíble Es que te destrozan, eh Es que no hay punto En comparación, tío Que va, tío Se han cargado El helicóptero ya Los helicópteros aquí Duran poco, la verdad Ay, no La he tirado mal Ay, había otro ahí Bonito emoji ese Jeje Está chulo, eh Mola, mola ¿Cuánta gente hay ahí, tío? No me da lugar Venga Y yo, tío De verdad Mira el nota, eh Jeje Y mata, tío Es que de verdad Y me mata el nota, tío Tiene que estar aquí Campeando los nota Pero, ¿cómo me mata, tío? Sin sentido, macho Ahí no hay nadie Tiene que haber otro Por allí Vamos, es que Me llegas a matar Otro por la parta Me dice que solo está Ese emoji Sí, tengo No, tengo que tener Un par de ellos más, eh Asistencia Tío La explotada Que me pegan Los notas Es flipante Es que vamos No lo entiendo Va a aparecer por ahí Yo salí Y sé por dónde salen Los notas Pero, tío Es que me revientan Antes de tiempo, ¿sabes? Es que empiezo a disparar Y me revientan Es un sinsentido Míralo Es que parece Que los notas tienen Vamos Está tocaísimo Va Me impacto con la piña, tío Puta madre Debería estar muerto, chaval Debería estar Muertito Está ahí No, está ahí No, ha cambiado Respawn Es que es sumamente Flipante, tío De verdad Sumamente Flipante Pero bueno Hay que no mueren Aquí la gente, tío Es que no mueren No quieren morir Toma Ala Francazo para mí Está ahí No te ha cuidado ¿Qué te juega? ¿Ese? ¡Buah! Lo he visto tardísimo, tío Pues nada Es que me explotan Es que me explotan De una manera, tío Que es flipante, macho Pero sumamente Flipante Tienen complejo De superman Las balas nomás Se atran Sí, sí, sí Es que Es flipante Me matan por el otro lado Vamos, el día que me saque La MOAB Voy a llorar De verdad Voy a llorar Míralo Stop Pat Te destroza, tío Fácil Fácil, eficaz Y rápido Míralo Es que no me da tiempo De disparar, tío No me da tiempo De disparar, eh Los hijos de puta No sé si he buscado Otro server, tío A ver si va mejor Porque es que Mira, un sirita Que no vea, macho ¡Hombre! Alan Benator Que dais el tío Pues me he ido A vivir con mi novia Aquí a donde Más o menos Donde yo vivo Sigo en Sevilla Pero Me he ido a vivir Con mi novia Tengo ya En mi habitación Gamer, ¿sabes? Ahí están las notas, tío Atrás mío Me va a aparecer ¿Qué te juega? No No veo a nadie, tío ¿Te puedes creer Que no veo a nadie? Oye, me vete ya No tiene que haber gente ¿No? Está dando unos lagazos Buah, increíble ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alan? Tío, que hace... ¿Dónde te metes? Estás más perdido Que el barco de arroz, cabrón ¿Para qué he visto Uno saltando? Ves, hijo de puta Qué cabrón Es un cabrón Buah La cabecita, papi Bien durito Buena esa Pero es que me mata, tío Es que es un hijo de puta El que me mata Es un... Gonorrea Nadie por aquí Nadie por aquí, tío Súper, súper Extraño Tiene que haber gente aquí Pero tío, ¿cómo me puede...? Pues nada El call lo tengo abandonadísimo Ya no me apetece ni jugar al warzone ¿Qué pasa al final con la gatita En adopción? En adopción, Rubén Pues ya hemos encontrado Ya hemos encontrado persona, tío Menos mal Porque hasta el día de hoy Mi novia la tenía todavía en su casa Y... Bah Amazing player este Que se fuma, tío Que se fuma ese hombre Y al final, pues nada Al final Ya hemos encontrado Para SSM Lo dijo mi novia Que ya me hemos encontrado Sí, tío Para la gatita Y la verdad que es súper bien Es muy buena y... Muy guay, la verdad Muy bien Muy felices Porque ya han encontrado su hogar Y... Bien La verdad Hijo de puta Que no muere Es que no mueren, tío Ya ni juegas a Carlos Dutty Me tienes abandonado, Alan, tío Me tienes abandonadísimo Mira ese que no muere Que no muere Ya no quieren nada conmigo ¿Qué tiene que haber gente? Un tocapelotas Hostia tumbado, tío Sí, tío Porque la gatita Era muy buena, la verdad Muy amable Muy... Todo este rato Estaba jugándola, cabrones Para que algunas veces Era un bicho malo Porque daba un porculo Pero la verdad Que muy bien, tío Yo me alegro Que haya encontrado ya Una familia Que se quede Porque La encontró mi novia En el Guadalquivir En el río Se estaba ahogando Y la rescató Y se la llevó a su casa La llevó al veterinario En fin Un sin... Un sinfín de cosas, ¿sabes? Pero bueno Todo ha salido bien Es importante La gatita está súper bien Súper feliz Y... Y come Y todas esas cosas Sin que... Hace sus cositas sola y todo También que es importante saberlo Ahí creo que hay un nota No Pero ¿Cómo osas dispararme a mí, tío? Es imposible Vale Vale, por aquí Vamos, por aquí Estoy abandonada en el río No joda No es que la... No es que la abandonasen en el río Sino que simplemente Era una camada de gatas y tal ¿Y qué pasó? Que la gata se metió en el río, tío Y se... Se estaba ahogando, ¿sabes? Pero... Da la casualidad Que estaba mi novia allí trabajando Y... Bueno, pues... La salvaron Menos mal Hijo de puta Este es un hijo de gran puta El cabrón este El mal parío este Vale Creo que también a ese Aquí a mi izquierda Tiene que haber gente En teoría No Me matan para la espalda Qué pena Hay otro ahí, creo, ¿eh? Ah, me mata a mí Qué hijo de puta, tío Qué hijo de puta Mal parío será Es un mal parío, tío En fin Toma Vaya piña te has comido, compi Que de verdad Los que... La gente que sacamos En este juego Es para felicitarlo Porque Me ha puesto fino Chaval Ese hombre Ostras Ole Bendito coche Nadie por aquí Esto ya, coño Está en el edificio grande No me mates a mí No digo Uy, mira No hay munición Pero cómo se sacan Esa mierda, tío Y me aparece Otro tío atrás, tío Es que de verdad Eres un hijo De puta Lach, lag Mucho lag Ay Bueno, bueno, bueno La partida se va a caer ¿O no? Bueno Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Estamos perdiendo paquetes? No Es el propio juego, eh Sí, sí Es el juego Y yo, tío Me tiene que caer a mí, tío Es que es un hijo de puta Ay, me da la suerte, tío Tío ¿Por qué me aparece en la espalda, tío? No os quiero gritar el primer día, eh No os quiero gritar Quiero tomármelo tranquilo Pero al final voy a gritar Voy a gritar y no quiero Eso para allá No veo a nadie, tío Por la espalda Que alguien me pellizque, por favor Porque no sé cómo coño Entra ese hombre atrás mío Entonces ya, coño Con los muertos Tu padre Vamos, va muy mal La conexión, ¿eh? ¿Qué es que te diga? 54 de ping Una mierda Me tiene que caer a Miguel La C-130, ¿sabes? 59 bajas Ha hecho el colega ese, tío Pero qué ¿Qué estás contando? Pero si me Me cuesta encontrar a la gente Bueno, y me cuesta hasta matarlos Y todo Que ya, coño Pesado ¡Ay, qué pena! Bueno Ya va a terminar la partida 30-20, tío Bueno Bueno, no estamos mal Estamos bien Estamos bien Pregúntale ¿Qué Qué coño he diseñado para jugar así? Sí, tío Es que yo de verdad No entiendo Bueno 66 kills 29 Vamos Que van con el mismo ping Que yo, ¿sabes? Que yo no entiendo La conexión de PC Muchas veces a mí Me Me raya un montón, ¿sabes? Por el hecho de que, tío No sé yo Cómo Yo vi con cable Tengo 300 mecas Que a lo mejor Seguramente el servidor Este allí En su puto país Porque otra cosa No me No me entra, ¿sabes? Vamos a ir un poquito Con la MP7 Por cambiar un poco Aunque no vayamos Por la moda Pero bueno Cambiamos un poco De De tercio Que hay un nota No hay ni tan mal Están aquí Bueno Está aquí Vale Me llevo esto Me voy a tirar esto Solo uno Si había dos, ¿no? No jodas Ah, vale Saca el helicóptero Vale Mudo por aquí Vale Muy bien Ahora mismo No sé dónde Pueden estar Los enemigos Pues estaba ahí El tío, ¿eh? El hijo de puta Uh, mucha gente Viene por aquí No Mucha gente, tío Ah Qué pena 15-0 que iba, ¿eh? Ni tan mal Oh, había otro ahí Y con un Claymore Había un Tota ahí Con un Claymore Hijo de puta Qué mal parío eres Eres un mal parío Banda asistencia, ¿no? Buah Yo no me lo he cargado El ese, ¿no? O sí No sé Vale Por lo menos estoy reventando Al personal Por lo menos Algo es algo, ¿sabes? Ahí estamos Tiramos esto Y tiramos esto Han dejado aquí una BB-7 Mucha gente Mucha gente había ahí Tengo asesino Me voy para adentro Porque me van a aparecer Todos por aquí Mierda No Qué hijo de puta No le pego a la mesa Porque es nueva La mesa Pero dame Dame unos cuantos días más O una semana Limpieza pasillo 4 Por favor ¿Qué? 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 Me ha quedado pillado Vale Dámelo Madre mía Está ahí Está ahí Toma por culo No hay nadie Ahí Ay Qué pena No le pegas Porque es nueva Pero en una semana La base de hostias La convierte en un cajón Totalmente Porque es nueva Y ha costado un dinero Que si no Le pego de hostias Llega a ser la antigua Que tenía en mi casa Y le pego de hostias Que no vea Ay Qué pena Tío Tengo que ponerle Por cierto Esto Cargador Amplio Que no está puesta ¿Dónde lo llevo? ¿Entra el ender por aquí? ¡Hombre! Maruán ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Es que la gente No muere Hijo Puta Que no se muere El cabrón ¿Sabes? Qué mazo Huevón Hijo de Fruta Por cierto Chicos Un poquito De spameo No sé si tenéis TikTok ¿Pero cuánta gente Había aquí? Madre mía Me he hecho TikTok ¿Vale? Así por los Loles Para subir clips De Call of Duty De videojuegos Así que Si me queréis seguir Ruben O-W-L Como en mi Instagram O como en mi Twitter Si queréis Chavales It's free Madre mía Ah Estaba ahí todavía Qué cabrón Pensaba que se había movido Pensaba que se había movido La mp7 Es muy top Me encanta la mp7 Tío Ay qué ping Qué mal He jugado ahí Vaya hombre Tirándome Tirando la cosa esa El UAV Tío Fuck the police ¿Dónde está el nota? Tío Vamos vosotros Y no muere tío Ya te sigo Se te echa de menos En YouTube Ya tío Es que Aquí estoy muy bien La verdad Pero bueno Que me vas a tener aquí Siempre Maruán Que no Que único Lo que cambia Es de plataforma Ya está Esta aquí La han matado A este he matado yo A la esquinita Ahí va gente Aquí hay otro Han tirado un arrojadizo Ojo al dato Lo que pasa es que no sé quién ha sido Hemos ganado la partida ¿No? Sí Hemos ganado Esta vez hemos ganado Chicos Oh Oh Predator Que te cayó 53 13 Mira pues no está nada mal Buena partida Sí señor Cayendo de Predator A ver Yo te sigo Que tienes un vídeo De Black Ops 4 Sí Ese ha sido Ese ha sido el primero Hoy subiré otro Otro vídeo Otro clip Que tengo por ahí Tengo un montonazo De clips guardados En mi PC Que lo que voy a hacer Es que cada semana Iré subiendo más o menos Un vídeo así Un pequeño clip Y bueno Pues lo dicho Que me podéis seguir Totalmente gratis Si tenéis TikTok Si no tenéis Tampoco pasa nada Simplemente subo Es como Voy a usar TikTok Por Por el hecho De que Bueno pues Puedes subir vídeos Así Porque por Instagram Por ejemplo Me gusta Pero Instagram Lo prefiero mucho más Para el tema De fotos Mía O Estar con mis coleguitas Y tal Y Prefiero eso La verdad Ay que pena ¿Sabes? Y TikTok Pues lo veo mejor Para esas cosillas De hacer pequeños clips Y todo ese rollo Es un Directo de Vanguard ¿Cómo? ¿En un directo de Vanguard ¿Cómo? Y no muere Tío Joder No te entiendo Maruán No te he entendido Ojo Me suena el mobile Me suena el mobile De Dios Tío Madre mía No paran de campeón A los hijos de putas Esto Un segundito Por fa Vale Ok Me esperaba Que era algo Más urgente Ojo A los dos Ojo A los tres Ojo Que sigue la racha Coche bomba Como ya Pero ¿Cuánta gente había ahí? Espérate un momentito Espérate un momentito Vale Vamos a tirar esto Están todos aquí Los nota ¿Eh? Flip ¡Uh! Dios mío De mi vida Oh Fuck Damn A cuatro No está mal 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 Ese compañero que está disparando No tiene ni puta idea De cómo se juega ¿Vale? Yo te conocía Ah en un directo de YouTube Ah que me conociste En un directo de Avant Warfare Vale 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 Que me quiero Me quiero comprar Por cierto La Avant Warfare En Playstation 4 A ver Hostia no lo he visto A ver cómo va Ese Esa Avant Warfare En Playstation 4 Que tengo muchísimas ganas De jugarlo La verdad Porque nunca lo he jugado Bueno lo jugué una vez Porque me lo pasaron Me lo dejaron Para Playstation 4 Pero fue Una cuenta de un chaval Y ya no Era un suscriptor Muy amable La verdad De ese hombre Ese chaval Pero al final Nada Pues ya no No tengo más permiso Para Hostia tío ¿Y este hombre? No me dan ni cuenta De que estaba ahí Increíble Pero cierto Que había un nota ahí Está bastante bien Yo creo que sí Y supongo que irá Mucho mejor Que en Playstation 3 Porque en Playstation 3 Va Va un poquito asco La verdad Pero bueno Todo es jugarlo ¿Sabes? No tengo problema De jugarlo A ver si me lo encuentro Baratillo Baratillo Joder tío A ver si me lo encuentro Baratito Madre de mi vida Aparezco y me revientan Tío La cabeza Y lo dicho Me lo encuentro así A un buen precio Y le doy caña Tío Tengo ganas de jugarlo A Vanguard Ampli 4 Ojo Hostia Me ha matado uno Con el coche LOL Tiene a esa gente ahí Vale me llevo este Tírame UAV Están apareciendo por allí Cuidado Vale Vamos a tirar Predator Para mi es el mejor De Play 3 De Play 3 Mucho mejor para ti A ver Para gustos colores Sabes Que yo no tengo problema Pero como yo lo juego Tanto en Play 3 Pues digo Vamos a jugar un poquito Que hay un Nota Aquí tenemos a 1 Se me ha escapado Se me escapó Aquí me pueden aparecer Gente perfectamente Si Vale Vamos a tirar El UAV ¿Tendré gente aquí? Si Vaya puto retroceso Chaval Vaya maldito retroceso Tío Madre de mi vida Esto es una mierda Buah Me mata tío En Play 3 El amigo Buo y yo Nos picamos En que equipo Contrario para matarnos Es verdad Es verdad Tiene toda la razón Del mundo Estaba guapo Estaba guapo tío Acabo de ver a uno Pasar Que pena tío Lo he visto He tenido Reflejos Pero no lo he matado Me han faltado Esos reflejos Últimos Que eres el mecánico Padre Y no muere tío Esos grandes tiempos La verdad es que sí Para que no nos vamos a engañar Pero bueno Estos son grandes También Grandes tiempos Los cuales Que por cierto Tengo que grabar El video de Call of the Vanguard Tengo que hacerlo Tengo que dar mi opinión Que todavía no le he dado Porque Con el tema este del piso Y todo eso Muerto de la casa No he tenido tiempo Para hacerlo La verdad Así que Os pido disculpas Porque no me da la vida Literalmente Que no me da la vida Hostia Lo he matado Tío Tírate aquí Tira el pelito A ver cuánta gente hay aquí Dos 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 Aquí hay otro Vale Ay Que cabrón Cuando te echas Una Vanguard De PS3 O PS4 O Ghost 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 Lo he dicho antes Y no me funciona Tío Así que No podré jugar A Call of Duty Ghost Pero A Vanguard Si A Play 3 Si puedo Obviamente Ah que tengo Hoy a uno No me da Ni cuenta Chavales Llevamos 55 minutos Ahora os voy a poner Un anuncio Guapo Guapo Para todos vosotros Para que os alegre La vida Que hay que pagar Mi piso ¿Dónde está El cabrón Este Lo han matado Lo han matado ¿No? Tiene toda la pinta Matan también a ese Madre mía Esto está haciendo Una limpieza Así me gusta Me ha perillado Por ahí Qué cabrón Ni lo he visto Tío Ni lo he visto Maldita sea Vale 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 Venga Venga Cuando quiera Nos echamos uno Claro Hombre A ver si Esta semana Me he traído La Play 3 Y la Play 4 Ya La tengo las dos Aquí ¿Sabes? Así que no tengo Problemas Ay Lo he visto Tarde Le podemos Dar ¿Vale? Sin problemas No tengo Problemas Para eso Le podemos Hacemos un A ver si esta semana Hacemos un Directito De The Vanguard Tranquilito De chill Y Disfrutamos Un poquito De ese juego De ese maravilloso Juego La verdad En Play 3 Obviamente ¿Que es donde Lo tengo? La que le acabo De dar Por favor A este Oh Mucha gente Ahí Tío Qué pena Bueno 49 kills No está mal Para nada Mal Y ahí viene Uno Este va a venir Por aquí Ah Imposible Tío Mucha gente Ahí Vale Ya va a terminar La partida Vamos a poner Aquí un anuncio Chicos ¿Vale? Reproducimos Un anuncio Yo con vuestro Permiso Lo reproduzco Que tengo que Ganar dinero Y no me da Para la gasolina Del Ferrari Tío Eso es así Hostia ¿Qué coño Y este hombre? Aquí tenemos gente Onda Me voy a tirar Con la cabrón de pega Termino la partida 53 kills Chicos No está nada mal Por cierto Yo me corté No sé si se verá Vamos a enseñaros El corte Que me he hecho Que en verdad Es una tontería No sé si se ve El corte por ahí Me pegué un corte Con el cuchillo Que parece que el cuchillo Está hecho como Vamos Es una locura En serio Y me pegué un corte Hostia Empezó a sangrar Eso de una manera Porque es que aparte Corté Y me quedé clavado Con el cuchillo En el dedillo Digo Oh shit Oh fuck Pero bueno Seguimos vivos Por cierto A lo mejor me muero Dentro de tres días Por la herida Se ha infectado Pero Quién sabe Quién sabe pues Están arriba creo Ahí arriba hay uno He visto aquí Aún nota creo Efectivamente lo he visto No sabe dónde está exactamente Pero bueno ¿Están arriba bien? Sí Ahí está Bueno Al Manolo Ya le funcionan las vans Al Manolo Ya le funcionan las vans What? No me entiendo No entiendo Hostia Ha matado En seo te pones atrás Eres un viejo puto Hostia Que de gente es aquí Tío Porque No entiendo El respawn No cambia Aquí casi me saco La La moab Tío La anterior vez Que hice directo aquí Creo que fue En este mapa Me quedé Creo que a dos o tres Una pena Tío ¿Por qué tengo tan mala suerte? Vamos Se ha ido calentito No sé Quién me está disparando Tío Tío ¿Quién coño me dispara? Tío Que no lo veo Es que no lo veo Hay gente Creo A ver Este tío es bueno Ese tío es buencillo La verdad Se Se ha moverse Y todo A tu casa Primo Esto para allá Impacto para las piñas Tío Simplemente hago impacto Antes de este directo Hiciste uno De tu casa O algo así De 30 minutos ¿No? Pues Creo que sí Sí Que yo recuerde Sí Hice uno Joder tío Están entrando Todos los chetos Tío Toda la gente buena Creo que sí Que hice un directo Sin Manuel Moreno Al que no le funciona El que le daba error Al Van Warfare Madre mía Están campeando todos Tío De verdad Oh Y había otro más ahí Es que no sé Si fue ese De 30 minutos Ahora no lo recuerdo Tío Malos no son Esta gente Son buenos Jugando Va tío Pasa que no No me acuerdo Exactamente Hice uno Es verdad que hice uno Pero de 30 minutos No sé Ahora no lo recuerdo Tío Para que no podamos Engañar Están arriba Mía Ah tío ¿Cómo sabes que estoy ahí? Ah vale Que me ha visto Vale vale No sabes No sabes quién es Manuel Moreno No 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 sé quién es Tío Otra vez El Nayin Este hijo de puta Ahí esperando Pegada Pegada Vale Hay que matarlo Hijo de puta Vale 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 Muerto también Ese también Ay Me ha pillado La espalda Tío Qué pena Madre mía Qué de gente Tío Qué de puta Gente Vale Me he cargado ese No sé quién es Maruán Tío ¿Me lo puedes decir? Me he quedado con la duda Ahora Vale Buena Ay Me va a matar Uh qué buena He hecho bien Vale Venga ya tío Que nos muere el cabrón Qué puta Ay Me aparece el otro Qué hijo de puta Por ahí tienes a uno ¿Dónde está el hombre? Ahí está Este pavo tío Que nos muere Qué pasa Que nos quiere morir Va Hijo de puta El nota tío Nos quiere morir Parece ser Y aquí la gente Que campea tanto ¿Qué pasa? Buah No me da tiempo Tío No me da tiempo A reaccionar Ay Qué pena Y no muere Las piñas aquí Parece que tienen Menos daño ¿No? Tienen toda la pinta Uy triple Desde cadera No está mal No sé si me ha matado El helicóptero Es que no me da ni cuenta Joder tío No me tengo que ir Nos vemos Maruán Muchísimas gracias Por pasarte tío Espero verte más aquí Espero verte mucho más aquí Compañero Maruán Me alegro mucho De verte por aquí Y leerte Que por cierto Me he dado cuenta Que allí cuando monté El PC Te conectaste Bueno Me le diste al botón De seguir Hace 19 horas Así que Millones de thank you Oh shit La tripleta Lo tienes atrás Creo No se da cuenta Aquí hay otro No Llega la puta Me cago en la puta Madre Ay que mal Se me ha ido Se me ha ido Se me fue El botón Shiyu Increíble Pero cierto Tengo que jugar A Modern Warfare Tengo que jugar Con mando Tío A ver Cómo se me da Jugar con mando Ay Mierda Quiero jugar Con mando A ver Qué tal Si va bien O no va bien El tema del mando Me ha reventado El culo Ah Que estaba arriba Pensaba que estaba Abajo el hombre No sé por qué Pero pensaba Que estaba abajo ¿Qué tiene que haber uno? Joder tío No son malos esta gente Son buenecillos la verdad Uff Qué explotada Qué explotadinha 31 kills Bueno no está mal No va mal Ay casi lo mato A ver si haces directo De Ad Vanguard Y me suscribo Hombre Si tú me estás diciendo Que si hago directo De Ad Vanguard Te suscribes Obligatoriamente Mañana lunes En teoría Si todo sale bien En mi casa Tienes directo De Ad Vanguard El compañero Fuertes declaraciones Totalmente No estamos hablando De tonterías Estas cosas Eso es así Padre Venga vamos a darle Vamos a jugar ¿Qué armas tengo por aquí? Vamos a jugar Con la Esta arma me gusta mucho Va muy bien Este arma Venga estamos fuertes Chavales Tenéis que pagarme El alquiler De mi casa Eso es así No hay nadie ahí No hombre No Qué pena A ver chavales Lo del alquiler De mi casa Lo digo de broma Si alguien va a ver Un iluminado O algo Y se lo va a tomar A mal ¿Sabes? Que lo estoy viendo Venir A ti anda Oh Te mueres Vale ¿Nadie? ¿Nadie por aquí? Vale Y me cae a mi Tío No Chorizo No me gusta Tío De chope De chope De chope Lo prefiero De chope Qué pena Me he sacado Ahí una charrachita Guapita Vale Vamos a tirar El UAV ¿No? ¿Dónde están Los zenutrios Estos? No Mierda Había otro ahí Vale Tiremos El Predator Tira el Predator Compañero Vale Él lo ha tirado ahí Podría haberlo tirado A otro lado Bueno Tú y no muero Tío Yo me suscribo Y algo te vale Para el alquiler Sí Totalmente Algo me valdrá Pero Oye ¿Qué dices? Tío Que te pega más balas No me jodas Bolíñez Ahí no lo veo A ver que si tienes Por cierto Amazon Prime Puedes vincularlo A tu cuenta De Coño Me ha asustado Que está arriba O abajo Está arriba Se la han matado Aquí creo que hay gente Sí Aquí tengo gente Ya me llegas a matar Mira el hijo de puta Tío Ha asaltado Tío Es una maricona Vieja Esta va bien Esa piña va bien No O va una mierda Sube Coño Joder Tío Imposible Imposible Venga ya Hombre Mira Mañana me gasto En el directo De AvanWarser Diez euros Cien por cien Cien por cien Estamos hablando Cosas mayores Ojo al dato Hay un radar Aquí Aquí No es que hay otro No Mierda Cien por cien Ojo Maruán Maruán No juegues con mis sentimientos Maruán Sapiña Sapiñacido De libro Buf Buf Papadopoulos Ah Lo han matado ya Ojo Maruán Que me estoy viniendo arriba Maruán Vaya puto retos Eso tiene esta fiera Tío Este de armas Me voy de aquí Vale Puedes fallar más No quiero tirar Predator Cambio de arma Ah Estaba vivo No le he disparado Porque digo Ostia Pensaba que estaba muerto Tío No lo han hecho los dos Va Las cosas de la vida Vamos a tirar Predator Venga Son las cosas de la vida Son las cosas del que eres Para ti Jugador Lo han matado Vale Este tío como se ha metido ahí Tío La pregunta del millón La pregunta del millón Voy a la espalda Tío Voy a la espalda Línea No sé dónde está Vamos a tirar Vamos a tirar Qué bien Qué bien Qué bien la he hecho Tío Guau Yes Yes La he hecho muy bien Me disparan Pero no sé de dónde Mañana qué hora Pues mañana Supongo que será Sobre las Ocho de la tarde Hora española Tío Más o menos Como siempre he hecho Los directos Vale Básicamente porque No puedo a otra hora Tío Es que no puedo a otra hora De verdad Ay qué pena No pasa nada Está bien 51-15 Ojo Ni tan mal Tío Está bien Vas a regalar Una sub O vas a Te vas a suscribir Vas a regalar Una sub Qué vas a hacer Cuénteme Uy Esa doble kill 53-15 Sí señor Las 11 y 51 De la Casi la tarde ya Del mediodía Vaya lagazo Así que eso Sobre las Ocho de la tarde Hora española Haremos directo Vale Empezaremos directo Porque antes Tengo que ir al gimnasio Y estaremos una horita Horita y media Como siempre Porque como ya sabéis Me obligan a limpiar Aquí Una sub Y donaré Jole Qué grande Qué grande Lo he dicho Aquí me obligan Mi novia me pega Con un látigo Tío Pa' que limpia Jaja Qué tengo por aquí Vamos a jugar con esta Vamos allá Mañana Directo de Avant Warfare Que conste en acta Por favor Los chicos Hay gente de testigo Aquí hay Hay seis personas En directo Viéndome jugar A ver mierda Ahí está Vale ¿Qué están abajo? Ah, sí Están en el subterráneo Escucha que me han disparado Por detrás Sin que no No hay problema No Mierda Duale Tío Si no lo hacen Lo busco en su pueblo Sé que he mudado No, me he mudado cerca Por la cercanía Ojo Se ha capillado Vamos a tirárselo aquí No, pero sí Tranquilo Que habrá Habrá directo No, porque Aparte también Hace tiempecillo Que no Que no juego Avant Warfare También es verdad Quiero siempre Artenar un juego De De Play De Play 4 Perdón De Play 3 Playstation 4 Y Y PC ¿Sabes? Quiero siempre Alternar cositas así Venga ya chaval Como no te mueres Tío Uy Chaval Pues coño Si te lo ha tocado Si poco más le escupes Y se muere Hijo de puta Ay, qué pena Ha sido El agacharme Y el Pin Pan Pun Toma acá Trucu Ay, qué pena Tío Se va a cargar Los dos O qué Va a ir Pegado Triple Eso triple Papá Ay, qué mierda Tío ¿Habéis visto Hasta dónde Se le ha pegado Chaval Sí, sí Guardia de utilidad De testigo Ojo al dato En serio Campeándome Ahí está el Nota Tío De verdad Qué truán ¿No? Ay, qué pena Tío Pues Maruán Si haces Lo de regalar Una suscripción A alguien Vas a ser La primera persona En regalar Una sub ¿Qué coste? Creo que tengo más Sí Me imaginaba Que tenía otro más Ahí 56 de ping No vi mal Dentro que cabe Ay, qué pena Vas a ser El primero En el canal Tío Eso es Una honra Vamos Eso es algo Que no siempre Se consigue Vale Estaba ahí Tío Qué cabrón Te hago una propuesta Una propuesta Indicente Ay, qué pena Tío Venga, tírale Si quieres Explota Diña ¿Hay gente? Hostia, tío Qué pena Que por cierto Chavales Si no habéis visto El vídeo De lo de mudado Si le dais Muchos likes Y llegamos a 50 Ay, mierda Si te dona eso Se suscribe Vivo te invito A cenar Con ese dinero Entonces ¿De qué me vale a mí? Si tengo que pagar El quile de mi piso Oh, shit Tío Ahora voy a jugar Con el sniper Un poquito Ay, otra vez Coño Qué pesado El pavo ese Estando ahí Ay, qué pena Si me suscribo Y dono 15 euros Me agraes a Embubo Barrabás En PC3 Trato hecho Tienes Mira Tienes mi palabra Compañero Me parece correcto Te agrego Ojo que te agrego De verdad Me dices tu idea Cuando hagamos el directo Obviamente Voy a jugar En mi cuenta principal Lo más seguro Porque No, en mi cuenta principal No sé si voy a poder jugar Jugaré creo que En la secundaria Pero igualmente Cuando estés jugando A Call of Duty Black Ops 4 Black Ops 3 Cosas así Y estés jugando Y puedas jugar A algún Call of Duty Y te quieras unir A mi partida Te une ¿Vale? Así que lo he dicho Tienes mi palabra Que yo te agrego Aquí creo que hay un nota ¿No? Hijo de puta ¿Cómo nos muere, tío? ¿Cómo que nos muere El hijo de puta ese? Está ahí Intervención, tío Quiscope 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 La hago impar No Mierda ¿Para qué coño salto, tío? Te amo Bueno Hostia, tío Qué pena ¿Qué, qué, hay un nota? Ah, vale Está metido en el otro Mierda Hay que cazar Pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero si te estoy pegando Yo disparos en el pecho, tío ¿Cómo no te mueres? Me cago en tus muertos Hijo de puta Ay Aquí Aquí soy lento Con los cuchillos, tío Aquí soy lentito, eh Hay otro allí Me cago en sus muertos Venga, vamos a darle Vamos a darle Buah Voy a explotar Pero como sabes que estoy ahí, tío Quiero ver repetición de eso Joder, tío Si es que me ha explotado De una manera, tío Que flipas, hermano Es que es imposible Oye, una pregunta Lo de las suscripciones Lo de regalarle una suscripción A alguien, por ejemplo ¿Eso? ¿Tú elijas a quien quiere regalársela? ¿O eso es aleatorio? Que había uno Oh, shit 33 kills Bueno, no está mal No está mal, eh Dentro que cabe Vamos bien, vamos bien Oye, quiero poner Como un listado O algo de esto De toda la gente Que se suscribe Como que abajo Un listado Que vaya así Unas letritas así Chulas Para que, bueno Para la gente que salga Que se ha suscrito Porque se ve ahí, ¿sabes? No sé Para que se vea su nombre, tío Me parece algo bueno, tío Algo chulo Las 12 ya, tío Me cago en la puta Me cago en la puta A con la MP7 Desde que te conocí Te mandé Solicitud Y nunca me aceptaste Lleva un año ahí ¿Sí o qué, tío? Es que ten en cuenta Que casi siempre juego En la En la cuenta Secundaria Para que todo el mundo Juegue conmigo, ¿sabes? Que no es por otra cosa Aleatorio Vale, ok Pero tranquilo Que mañana te aceptaré Mañana Mañana Llegará ese día Me cago en Dios Que me dispara tanto, tío Me cago en la puta Ah, por la espalda Qué guay Vamos Que me llegas a matar No Por la espalda, tío Qué pena Tío, aquí Cómo me matan Tan rápido, tío Es que No entiendo A ti No, ya en serio Yo Después de un año Sí Bueno Más vale tarde que nunca ¿No? Se suele decir Toma, piña ¿Dónde? No jodas Que estabas ahí Asqueroso, tío Cochino Eres un cochino Había más gente ahí Ah, esta piña Esta piña Esta piña No Disparo los dos Y no mato ni uno Mato toda la asistencia Shit de la vida Quiero jugar también A Modern Warfare 3 De Playstation 3 Para ver cómo es el nivel ¿Sabes? Bueno, mi ID es Maruán 0992 Vale, mañana me la mandas Vale, compi Me la mandas otra vez Y Pero tío Cómo no mueres, hermano Cómo no mueres usted Cómo usted no osa morirse La mejor aturidora del mundo Vamos a darle la vuelta, hombre Es que no muere, tío El nota ¿Habéis visto que el nota No muere nunca? El hijo de puta Hay otro ahí Me ha tomado por culo este Pero es que hay otro, creo Me va a estar dando unos lagazos De cojones, tío No Yo voy a hablar con dos un rato Pero el directo de fondo Ay, ay, ay Ahí te he visto así Guardeduty Oye, ¿cómo van los estudios? Guardeduty Estás estudiando, ¿no? Yo espero que sí Vaya ¡Hombre! Rapita ¡Qué dessert, tío! Uh, qué buena piña esa Pero no lo he matado El yo matar Como que Lo veo difícil, ¿eh? Algunas veces Están empatando The King is back ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás, Maruán? Uy, Maruán Rapita, tío Perfecto Llego 15 años Una mañana Grande, grande Te agradeces, te agradeces, Maruán Por cierto, tío Necesito tu ayuda ¿Qué te pasa? ¿Es muy difícil? ¿Cómo va a ir para cuándo? Me han cambiado el Battle Royale y todo ¿Sí o qué, tío? Pues tendremos que hacer directo también A ver si este directo Esta semana puedo ya Cuando quieras matas a alguien, búho Ya sabes tú Aquí tengo otro Vienen a por el paquete, creo, ¿eh? Venga ya, chaval A ver Compré tus mismos cascos Vale Guay ¿Qué te parece? ¿Lo has probado? Están más guapos Sonidos más realitos Nuevos vehículos, etcétera ¿Sí o qué, tío? Vamos, o sea Que la han perfeccionado enterísimo, ¿no? El juego entero, ¿no? Porque estoy viendo Yo ya te digo que no Llevo tiempo Esta gran actualización que han hecho y tal No la he jugado La verdad Para nada No ha jugado nada Ay, qué pena Vale Y al poner la capturadora Si conecto los cascos La PS4 no me reconoce el OBS El sonido de la capturadora ¿Cómo se arregla eso? Ah, vale Vale, vale Te refieres Tú te refieres A que cuando Así no te he entendido Lo que tú me has explicado ¿Vale? Tú te refieres A que si tú Te pones los cascos ¿Vale? ¿Vale? Si tú te pones los cascos Para jugar a PS4 Luego el OBS No coge el sonido ¿Vale? Del juego ¿No? O sea, tú estás jugando Modern Warfare 3 A este juego Por ejemplo Te ponen los cascos Tú escuchas el juego Supongo Pero en el OBS No queda reflejado Como que estás Escuchándose el juego Creo Que eso es lo que tú Me has explicado Ahora mismo ¿No, compi? Si no me equivoco Porque si es eso Es muy, muy fácil Vale, exactamente Vale Vale, pues te lo explico Ahora cómo se tiene que Cómo se soluciona Mira Te metes en OBS ¿Vale? Te metes en el OBS Y tu entrada de sonido ¿Vale? Un momentito Es que estoy aquí Liado con esta gente Vale Tu entrada de sonido ¿Vale? Si tú te metes aquí A ver Yo me meto aquí En entrada de sonido ¿Vale? Yo tengo tres salidas de Yo tengo tres salidas de audio Captura de salida de audio Que es donde sale el juego El Discord Que es lo que viene siendo Cuando hablo con mis amigos Y mi micrófono Que es el que estás viendo aquí ¿Vale? Pues Te tienes que meter En captura de salida de audio Le das A la ruletita Al engranaje Le das a propiedades Y donde pone dispositivos Tienes que seleccionar Los altavoces G7733 Gaming Headset O sea Son estos cascos Y lo que va a salir es Lo que tú escuches De la Play También va a salir Escuchado por el OBS Y así sucesivamente Si por algún caso Te pones Unos cascos Yo que sé Unos auriculares Normales y corrientes Tendrás que seleccionar Esto ¿Vale? Así que Simplemente Es ese error Si quieres Luego te pasa una captura Pero es muy muy fácil Simplemente Le das al engranaje Un clic Clic izquierdo Engranaje Propiedades Y en dispositivos Despliegas Ahí te va a salir Un desplegable Con todos los dispositivos Que tienes conectados Simplemente Le das a Altavoces G733 Gaming Headset Y ya está Y ya lo tendrás puesto ¿Vale? Ese es el problema Que a mí también me pasó Y yo no entendía Por qué coño Me pasaba eso ¿Vale? Así que bueno Pues Si ese es el problema Solucionado Compañero Yo tengo unos cascos profesionales Que sirven para PS4 Pero para PS4 No sirve ¿Qué hago? Son de cable Son de cable ¿Qué cable tienen? Si tienen unos cables jack Claro es que pongo El pincho en la PS4 Y se me va el sonido Del juego Claro pues Ya está En teoría sería eso Pero tú Pero tú escuchas El juego ¿No? En la PS4 Ya con los cascos puestos ¿No? O tampoco Ah mierda Vale Hugo Luego si te acuerdo Pásame la captura Vale Es muy muy fácil ¿Vale? Te la paso Háblame por Por Instagram Tío Que no me acuerdo De tu Instagram ¿Vale? Hablame un ratito Un momento Dime Pásame la foto Y le hago un momentito La foto ahora Si quieres ¿Vale? En la PS4 Sí perfectamente Vale Pues entonces Tiene que ser eso Simplemente No te rayes Porque yo también Me Yo me Digo ¿Por qué coño No se escucha el juego? ¿Sabes? Digo Me quedé todo rayado Digo Digo ¿Qué coño pasa aquí? Ay Qué mierda tío Pero es eso No te preocupes Termina la partida 24-25 Me han pegado una paliza Me han pegado una paliza Muy muy gorda Oye Se ve bien ¿No? El directo y tal ¿No? Se ve bien ¿No? Yo creo que sí Que se ve bien Pasa que Tengo Esta parte Aquí como que No llega tanto La luz ¿Vale? No se La luz no llega tanto Me tengo que poner Más el El de este Lo tengo que poner Aquí A ver si giro esto Gídate wey Sí Un poquito mejor Vale Eh Hombre Julián Va muy bien tío Muy muy contento De estar aquí Vamos a jugar con las caraches Eh Ya te he escrito Luego cuando acabe Me lo mandas tío Se ve perfecto el directo Bien bien Sí te lo Te voy a mandar ahora La captura un momentito ¿Vale? En cero coma Hay otro ahí Eh A ver no lo veo Vale Está en la caja creo Eh No pues no en la caja No está Me he sentido engañado USB Otros dos Que son redondos Para uno para el cuyo Otro para el micro Vale Si tú conectas El Los cascos por USB No se te escuchan nada Eso es una buena pregunta Tienes que saber Si se escuchan O no A ver si lo tienes configurado A ver si no lo tienes configurado En los ajustes de sonido De la Playstation 3 Y por eso no se te escuchan Tendrás que darle A ajustes de sonido Y la salida De sonido Tienes que cambiarla Ay que bien Que mal ¿Puedo jugar El modificante de plutonium Con teclado y ratón O con mando? Yo estoy jugando Con teclado y ratón Ahora mismo Quiero probarlo Quiero probar un día Con mando Lo que pasa es que Nunca lo he probado Con mando La verdad Nunca lo he probado Con mando Pero Nada No se te escuchan Ay mierda El cuchillo ha estado lento Vale No se te escucha nada Pues entonces Tienes que meterte Tendrás que meterte En los ajustes de sonido De la Playstation 3 Te lo digo Para hacer eso Hijo de puta tío Yo lo he probado Con mando ¿Y qué? ¿Va bien tío? Con mando Ahí hay un nota Ay que cabrón Seguí ahí Vale muerto Vale ¿Este que está aquí? No vale Hostia Vea reventada tío Va bien tío La verdad Pero la mayoría de la gente Juga con teclado y roto Y te da mucha desventaja Ya Y no se si Mademute Tiene la ayuda de tío Como en Black Ops 2 Pues no lo se La verdad No tengo ni idea Yo creo que no Yo creo que no tiene La ayuda de tiro Vamos yo He jugado al Plutonium Este de Black Ops 2 Con ayuda de tiro Con el mando Y no me gusta Pero para nada ¿Qué es que te diga? No me gusta Nada Vaya hombre Pero que es que Que te diga tío Porque es que Yo no noto La ayuda de tiro Sinceramente Yo la ayuda de tiro No la noto Tío Tengo Una mierda De verdad Como la Mp7 padre Se ha movido En el momento exacto Hace el inteligente Está ahí Va tío Ese tío es muy pesado Ese tío es un Plasta Que no muere El hijo de puta Ahí estaba Ahí el cabrón Tío Gracias a mis huevos Favoritos De nada hombre Yo la ayuda de tiro No noto En el Plutonium ¿Qué es que te diga? Yo no sé Si la gente Y los demás Si lo notan Pero yo no noto Una mierda La verdad O seré yo Que me estoy acostumbrando A jugar con teclado Y ratón La verdad Porque la verdad Porque me estoy acostumbrando A jugar Que pesado eres Pegando botes Compi Eres muy Pesado No No Tía Ah Es que cabrón Me han dejado Como un tomate Sí Ya ves Ese es el Fatiga este Tío Que está pegando Todo el rato Botes O algo De eso Mira Mira que Mira que Respawn Chaval Mira que Respawn Tío Por cierto Que tal En tu nueva casa Bien Tío Llevo Allí hice una semana Viviendo aquí Y la verdad Que Súper bien Súper contento La verdad De momento No nos tiramos Trasto Ni nada Mi novio y yo No nos tiramos Plato a la cabeza Ni nada De eso Pero Guay Tío La verdad Que muy contento Muy feliz Ayer Ayer puse Todo mi setup Entero Tío Que Me pegáis Una paliza Gordísima Con todo lo que me espera Pegadme unas palizas Gordísimas Pero Muy bien Tío Muy contento La verdad Súper feliz Y todo bien montado Lo que pasa es que Me tiene que quitar Todo esto ¿Qué hay un nota? Ah Está arriba Está por aquí Buah Tío Me mata Eh Ay Lo dicho Tengo una humedad Aquí en la En mi habitación En donde estoy ahora mismo Y tengo que solucionarla Obviamente Y bueno Tengo que pintar O sea Que tengo que quitar Otra vez Todo el setup entero Y desmontarlo Llevarme a la otra habitación Y Y cuando pinten Pues ya está Todo solucionado Y ya volver a montarlo Todo como Como corresponde ¿Sabes? Como se deben hacer Pero bueno Ya no aguantaba Tanto tiempo Sin setup Y sin nada Tío Yo necesito ya El setup Tío De verdad Yo necesitaba ya Tener aquí mis cosas Y poder jugar Tranquilo Sin ningún problema Y bueno Pues aquí estamos ya La verdad que muy bien Tío Sinceramente Muy muy contento Y muy feliz La verdad De estar aquí Tengo mi casa propia Eh Tranquilito Hostia Vaya reventada Le he pegado a ese Súper contento Y Muy bien La verdad Nos llevamos súper bien Mi novia y yo Aquí viviendo Uy Me me ató Tío Y la verdad Que muy contento Tío Y bueno Me he montado Tengo una habitación Propia para mí Que es lo que yo Estaba deseando Sinceramente Tenía muchas ganas De tener estas cosas Así De tenerla A mi gusto A mi estilo Y bueno Pues misión cumplida Este tío Es muy muy pesado Saltando todo el rato Ay Lo he visto Pero tarde Tío Y nada Lo he dicho Ya pues hago mis cosas Y bueno Todavía estamos En temas de Algunas cositas Que todavía faltan Pero bueno Poco a poco Esa va bien Esa piña Esa lo he dicho Te puedes Es que no es Es que no es lo mismo Que vivir en casa De tus padres Efectivamente No es lo mismo Vivir en casa De mis padres Que a ver Que yo con mis padres Lo he dicho Estoy súper bien Estoy muy contento Básicamente Hago todo lo que ellos quieran ¿Verdad? Dentro que cabe Obviamente Yo hago vida en mi cuarto Casi siempre Y Se nota que Bueno Que a lo mejor A una cierta hora No puedo hacer directos Porque Mis padres No quiero molestar A mis padres Están cansados De trabajar y tal Y hombre Son cosas Son cosas que Bueno Dentro que cabe Te quitan un poco Para si hay sido de libertad Pero bueno Por lo demás Mis padres me permiten Bueno Eso Que haga directos Que Yo soy Yo soy consciente De que doy mucho por culo Hablando Porque Bueno Pues es normal ¿No? Una persona que está hablando En otra habitación Y todo ese rollo Pues Se nota Un taco Tío Y es que se nota ¿Sabes? Pero La verdad que Súper bien Tío Y Bueno Ahora ya Pues mi propia casa Pongo normas Y bueno Vivo como Sinceramente Quiero vivir Que bueno Dentro de lo que cabe Tampoco es que cambie mucho Yo vivo normal y corriente Simplemente Tengo una habitación específica Para Para hacer directos Tengo Una habitación específica Para Para dormir Y Mi novia Tiene otra habitación Para ella Para sus cosas Para su PC Y bueno Pues Eso la verdad Que se agradece un montón Porque cada uno Tenemos nuestro espacio Y Así no nos peleamos Tanto De De que habitación Se coge uno Cada uno Y eso son Cositas que Después a la larga Se nota un montón De que Yo que sé Imagínate Un día de lluvia Y tal y cual En vez de estar En vez de estar Cada uno En su En su habitación Pues Yo que sé Jugando Bueno Cada uno Están Imagínate Que estamos En vez de Un día de lluvia Estamos en el sofá Y no queremos estar en el sofá Ella está en su habitación Jugando su ordenador O haciendo sus cosas Y yo pues Estoy aquí En mi cuarto Haciendo un directo O jugando con mis colegas Tranquilo O viendo Yo que sé Cualquier cosa ¿Sabes? De mis cosas O editando vídeos Y todas esas cosas Eso está Súper súper bien O Lo dicho Las otras caras Que pues me apetece Los días de lluvia También molan un montón Porque bueno Me apetece estar con la novia O tirar en el sofá Viendo una peli Tranquilito Y esas cosas Se Se agradece mucho ¿Sabes? Y claro Yo por ejemplo Esas cosas No podía hacerlas en mi casa Porque Obviamente Mis padres tienen El El salón Como que siempre he cogido Porque bueno Están viendo la tele Tumado en el sofá Tranquilo Y claro Y esas cosas De estar viendo la tele Yo siempre veía la tele En mi cuarto O si no es en mi cuarto Lo veía En En casa de ella Pero en su cuarto Siempre Es que es así No había otra Tengo asesinos Sí Madre mía Qué locura Pero al fin y al cabo Sinceramente De momento Muy muy cómodo Muy muy a gusto Tío Y Y va bien La verdad Que es importante Que vaya todo bien Buah tío En serio Te has quedado Aún En serio Tío De que Que me maten así De esa manera Bueno Bonito anuncio Pues no he puesto Ningún anuncio Ahora eh No he puesto Ningún anuncio Vale Debería haberlo puesto Cuando había 10 personas Viéndome Tío La conexión Es lo que me falla En este juego Tío Llega a haber Una conexión Mejor Sinceramente Una conexión Mucho mejor Y sería La polla Tío Vale Voy a tirarla Para allá Vale Cuidado He gastado Un montonazo De balas Vete ya Coño Que no se muere Hostia Verdad Por cierto Ha salido el Far Cry 6 Que os parece Habéis visto algo Del Far Cry 6 Por cierto Me subieron los megas De 360 Había diferencias Chaval Te lo dije O no te lo dije Te lo estuve diciendo Tiene que ser El problema De tu conexión Tío Porque no es normal Que vayas tan mal De conexión ¿Sabes? Pues yo tengo Ahora mismo 300 megas Y Hemos contratado 300 en el piso No está mal La verdad Vamos bien Yo creo que Sobra para mis directos Y ¿Qué coño? Ah que estaba arriba El hijo de puta Hay que matar a ese No sé dónde está Ahora mismo Buah tío Pero lo curioso Es que no se lo pedí A la verdad Me lo han subido Me mandaron un correo Diciéndomelo Ah hostia Porque Coño Acabas yo regalado No le mires el dentado Eso es así De toda la vida ¿Sabes? Eso es así De toda la vida Tío que pesado Eres Compi ¿Cómo esponjean? Yo tengo 550 tal cual Dios mío Cómo Cómo abusan Algunos notas Míralo tío Que no muere El cabrón ¿Sabes? Eso es imposible Chaval Tío Algunas veces Las partidas Van con una conexión Increíble Pero otras veces Van como una Puta mierda Tío Yo no sé Por qué ¿Estáis muertos O qué? No está vivo Míralo Que no le entran Las balas Tío Estoy por cogerme Un PC MSI Un portátil O un sobremesa Hostia Yo creo Cuánta gente Hay aquí De en medio Hombre De repente Aquí me han aparecido 300 personas Vamos a poner uno Sí, sí Aunque busques Una partida Con un pin bueno Muchas partidas No van bien Sobremesa mejor Yo creo Sí, hombre Claro ¿Pero por qué? ¿Vas a jugar A ordenador O qué? Ah, y había otro ahí Tío Qué pena Hola El C4 Tío Puta madre Ah, y me ponen Un Claymore Me ponen El señor Claymore Hostia, no lo he visto Sí, porque el otro día Hice un directo De Bluetuner Y como lo hice Desde el mismo PC Me iba a Trampociner Ah, bueno Pues A ver Yo lo hago Desde el mismo PC Yo todo lo hago Desde el mismo De momento No me va mal Ya para Dentro de un par de años Es que con Ah, vale Vale Cuatro de rank Entonces es normal Sí, sí Entonces Es algo normal Compi Entonces es algo normal Tío Es normal Que Hijo puta Que no muere Morirse ya Cabrones Digo Ja, 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 ja Digo No me ven ¿O qué? Sí me ven Sí me ven Vale Lo voy a matar con la piña Ay Por la espalda Chaval ¿Y ese respawn? Ay, qué pena Y el PC Tiene casi dos años Pero me va de culete Por esas cosas Hombre, claro Si no tiene Buen hardware Es normal que te vaya Es normal que te vaya mal Obviamente A lo mejor para jugar Sí, pero para grabar Y a la vez grabar Como que no, ¿sabes? Es normal Es normal Y no muere Oh, mi ordenador Tiene cinco años La verdad Ay, no lo he visto Me puedo dejar Este PC Para mi entretenimiento Y como Olly One Lo uso como monitor Para sobremesa Ah, también No está mal Está bien O usarlo como PC para hacer directo ¿Sabes? También la gente lo usa Hace directo Con doble PC Tío, ese tío Es muy, muy pesado Estando ahí Ay, qué pena ¿Tú me recomiendo Sobremesa o portátil? Yo, depende Del uso que le vayas A dar a cada cosa Es que Si vas a hacer directo O streamear Te recomiendo Sobremesa Obviamente Veinte veces Si simplemente Vas a jugar Y... A ver, yo siempre digo Eh... Yo siempre voy a decirte Sobremesa ¿Vale? Pero qué pasa Con el sobremesa Que depende De tus necesidades Si tú dices Es que búho Necesito Te pongo el ejemplo ¿Vale? Me dices Búho Es que necesito Llevármelo a la universidad Para jugar Allí O para hacer prácticas Yo que sé Cosas así ¿Vale? Pues dices Tío No vas a estar cargándote Con sobremesa Ni de coño ¿Sabes? Tendrás que comprar Un portátil Etcétera 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 Pero tú me dices No búho Solamente lo voy a dejar En mi casa Voy a jugar Voy a hacer directos Y... Y listo No voy a hacer otra cosa más Digo ¿Vale? Pues entonces te recomiendo Que te compres Un sobremesa ¿Sabes? Eso es Tus necesidades Básicamente Yo siempre voy a recomendar Eh... Un sobremesa Porque El sobremesa Por ejemplo Lo puedes modificar ¿Sabes? Puedes modificar muchas cosas Y te puedes quedar con otras Pero Un portátil Puedes modificarle Muy poquitas cosas Aparte que es mucho más caro Modificar un portátil Que... Que un sobremesa ¿Vale? Así que yo te recomiendo Un sobremesa Pero del tirón Básicamente El portátil Si te lo vas a llevar Para yo que sé Para otras cosas Pero... Hay portátiles Por menos precio Obviamente Yo tengo un portátil Lo que pasa es que Está en el salón Ahora mismo el portátil Y... Lo uso para... Para ver series Y para otras cosillas Tampoco lo uso Para muchas cosas Para navegar internet Pero cuando estoy en el salón Cosas así ¿Sabes? Pero no para jugar Nunca lo he probado Para jugar El portátil Nunca lo he usado Para jugar Y no sé si tira bien Vamos El portátil tira bien Porque es un... Es una ganga que pillé ¿Vale? El portátil es un abuso Mira Ni uno muere El hijo de puta Es una ganga de portátil Y la verdad que va Súper súper bien Pero nunca lo he probado Para jugar Porque para eso tengo yo El ordenador grande Que para eso me lo compré Para jugar Para hacer directos Etcétera ¿Vale? Yo cuando me compré Voy a hacer al móvil Uy perdón Esta arma no os quedaría yo Quiero otra ¿Qué arma tengo por aquí? Vamos a jugar con las caras ¿Qué necesidades? Le voy a dar al móvil Las utilidades Cosas así Pues lo mismo Es con un ordenador ¿Vale? Si tú lo vas a usar solamente Para navegar por internet Pues un sobremesa Sinceramente No te recomiendo Que te pilles La verdad Para no me va a engañar Porque te vas a dejar Una pasta En comprarte Un sobremesa Para solamente Ver vídeos en youtube Y navegar por internet No sé si me entiende Lo que estoy Lo que estoy diciendo ¿Vale? No sé si me explico bien Yo creo que sí ¿Vale? El ejemplo del móvil Es fácil Yo para qué quiero un móvil Te vas a comprar un móvil Yo que sé Imagínate Te compras un Móvil de estos gaming Porque Vas a dedicarte A jugar A jugar a móvils ¿Vale? A juegos de móvil Pero a la vez También vas a grabar Cosas así O yo que sé Vas a jugar a Call of Duty Mobile Cositas así ¿Sabes? Que eso Es lo que hace Que influye un móvil O no Porque si después te va mal Pues apaga y vamos Ahí Estaba ahí Que lo he visto Aquí creo que hay otro Hay que pena Aunque sea caro Merece la pena Creo yo A ver Yo te recomiendo Que te pille Te trae público El móvil Eso parece Eso es bueno Que trae público Yo te recomiendo Que te pilles Un ordenador Por piezas Por piezas La verdad Que te pilles Un ordenador Por piezas Y te va a salir Mucho más rentable Va C4 Va ¿Sabes? Porque Un MSI A ver Son buenos No son malos Obviamente Pero te recomiendo Que te pilles Un ordenador Por piezas Y tú lo configures A tu estilo ¿Sabes? Están ahí todos No mueres Tío El hijo de puta Yo el otro día Lo hice De De Blackos De Me entraba Gente Lo peor de todo Es que borrer Sin querer Me cago en todo Ordenador Por piezas ¿A qué te refieres Comprando las piezas Individuas Poco a poco? No hombre No A ver Ordenador Por piezas Me refiero A que tú Eliges Las piezas Que tú quieres Para tu ordenador ¿Sabes? A eso es a lo que yo Me refiero No comprarte Es que hay un nota Creo Efectivamente Eso es a lo que me refiero Yo Hostia Que de gente Chaval A eso es a lo que yo Me refiero Por piezas Tío Tío De verdad Las caras Che Van como el puto Culo Como el puto Con la CR Oye Anda que va igual Padre Me cago La puta Anda que la diferencia En menú Ahí hay gente Vale Está ahí Pasamos de él No lo veo Pasamos de él No lo veo Tampoco Ay que pena Tío ¿Es un MSI ¿Puedo cambiar las piezas? Yo creo que sí Que puedes cambiarlo Pero te digo Que te va a salir más caro ¿Por qué? Porque MSI es una marca Muy conocida de Asus Y luego Y luego Y luego te va a salir caro Te recomiendo Te recomiendo que te pilles Un ordenador por piezas La verdad Tú solo te pillas Una caja Bueno lo que estaba diciendo A guardar Util sobre el ordenador Por piezas ¿Vale? Lo que simplemente Tú haces es Empiezas por una caja ¿Vale? Que placa base Voy a utilizar La RAM que le voy a poner Al ordenador Cosas así Vas poco a poco Incluyendo todas las piezas Hasta que ya tengas El PC montado Y ya pues Compres las piezas Lo puedes pedir montado Lo puedes pagar Que te monten el ordenador Ellos mismos O si tú sabes O alguien que sepa Montarte el ordenador Pues se lo pides Y listo Básicamente Por si algo se me queda Absoluto en un futuro Sí, obviamente A ver Dentro que cabe Tienen Un ordenador En teoría Que se te quedó Sobre todo Tiene que pasar Mucho tiempo Pero Que puede pasar Obviamente Aquí hay gente La CR Tío Es que es muy tocha De verdad Es que la CR Es una Es una bendición Del cielo Tío De verdad Que buena es la De puta Que hay gente Creo ¿Es aquí? Vámonos Oh Hostia Arriba Tío Hostia Tío Arriba Estaba el cabrón No lo he visto Ay Qué pena Te vas a encontrar Nota Ahí No tiene nada Aquí Aquí tiene que haber Gente Nada Se ha escuchado Que navajazo Ay Qué pena Tío Te cogerás El vanguard Lo más seguro Es que sí Hostia Tío De gente Tengo que hablar Sobre Tengo que hacer El vídeo Es que todavía No lo he hecho Es que soy Un desastre De la vida No hombre Es que no he tenido Tiempo Tío Pero Voy a intentar Con la vez Hostia Tío Vamos a hacer Las 1 de la tarde Ya macho Me cago La puta Que llegue a mi casa Y mi novia Y no haya limpio Los baños Mi novia Me va a matar Pero da igual No pasa nada Aguanto Nada Estaré un ratito más Estaré 20 minutos más 20-30 minutos más Y terminaremos El directo Vale Así que Bueno Pues Lo más seguro Es que sí me pillé El vanguard Tío Me ha gustado Lo que he estado jugando Ahí tiene que cruzar Se gente Ay Qué pena Te van a cortar Las pelotas Ya Ven Me las van a cortar Pero que flipas Tío Pero bueno Yo muero Por mis Directos Ay Qué lag Me ha cogido eso Yo le diré Que ha sido Por una buena Causa A mi novia A ver Qué me dice Me mandará Al carajo Vale Buena esa Uy Qué buena Uy Se ha muerto Con lag Qué coste Vale Casi Casi me mata El puto Ah Me he quedado Sin batería En los cascos Tío Bueno Juego sin Sin casco No pasa nada Yo me lo cogeré Pero vamos Que el mapa de recta Es una ansiedad Aunque no me apunto A sacar los núcleos Ahí me queda 5 Hostia tío 5 baja Te quedaste Joder Yo para mí Que me saco los núcleos ¿Sabes? Me la quiero sacar aquí Pero aquí Me cuesta Una puta barbaridad Ahí abajo hay una Venga Venga ya tío No muere El hijo de puta Pero Sí La verdad Que dentro Que cabe Lo que jugué A Vanguard Que le eché Bastantes horas La verdad Poco se habla De que llevo Aquí desde las 10 medias Sí, sí Poco se habla La verdad El tío Lol Sí tío Por ansia Me metí demasiado En el pack Y me cargué Y la cagué Bueno No pasa nada Está bien Unas veces Mejor hacer esas cosas Y jugar ahí a tope ¿Nadie? Que poco Me gusta El AK-47 Me gusta Pero Tú sabes Está abajo ¿No? Sí Estaba para abajo Creo Hay un Nota Hay había otro Mierda Joder Cómo mola Esa retícula Tampoco Tampoco te creas Tampoco te creas Que mola mucho Se me están cayendo Los pantalones Bueno Voy a poner Los cascos A cargar Ya de paso Tengo aquí Tengo aquí el cable Los cables estos Son la polla Son tipo C Y son súper largos Tío Molan un montón La verdad Que es súper 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 fan De los cascos Estos que me he pillado Tío De verdad Yo no sé Si te gustan A ti mucho O si te han gustado Al final La compra Trapa Pero a mí De verdad Que me encantan Me encantan Tela Los cascos Vamos a poner La carga de mientras Y los dejo cargando Lo que pasa es que El juego no se escuche ¿O sí? Sí se escuche Ajá Otro momentito ¿Tengo que encenderlo O qué? Ahora Un segundito Vale Escucháis el juego ¿No? ¿Seguéis escuchando El juego ¿No? Sí, sí Ha sido una compra Acertadísima Tío Vale Se escucha Perfecto Pues sí Tío La verdad Que los cascos Son una auténtica Locura Se escuchan De puta madre Y me encantan Lo gracioso De todo Es que mis pantallas Dan a la ventana Y la gente de arriba Pueden verme jugar ¿Sabes? Pueden decir Si uso hacker O no Jajaja 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 Bueno se han sacado el helicóptero Ya me cago la puta ¿Pero qué coño pasa? Aquí la gente de... Vamos que me pueden estar Viendo o jugar ¿Sabes? Que en vez de estar Siendo un espectador más Van a ser un espectador Pero físico Porque están aquí al lado mía Jajaja Desde la ventana Bueno se ponen a un... Eh Hostia Me he puesto a escribir Tío Sin querer Lo de escribir Me he tenido que quitarlo Del aire Me tocan mucho Las pelotas Oye Lo de impactos Con las piñas ¿Qué pasa? Bueno Y no muere el hombre Y la gente Eso sí Mucha gente viéndome en directo Pero nadie le da al botón De seguirme Me cago en todo ¿Qué poco se tenéis? Va Me cambia de equipo Me ha cambiado de equipo Quiero la MP7 Tío Vale Que por cierto Somos ya 675 Eh Seguidores En En Instagram Uy en Instagram Perdón En Twitch Estamos cerquita De los 700 ya Ojo Poca broma ¿Por qué me disparan No me hagan a mí? Hostia Mierda Pues eso Bajaste el software Para configurar el audio Puedes poner Sonido envolvente Y todo No No lo he descargado Así como está Me va súper súper bien Tío Pua tío Así como lo tengo puesto Me va súper súper bien Y me gusta Como está puesto Así No quiero cambiarle El sonido Ni nada de eso Pero de nada Aquí la gente Se saca las cosas Como Pedro ¿Sabes? Por su casa ¿Qué hago? Solo muerto Muy pesado ¿Dónde me voy a poner Racha De Ah Artillero de Osprey Buah Qué pena Tío Se han sacado Artillero de Osprey De verdad Ay Qué pena No mata mucho Artillero de Osprey A ver Me mata siempre ¿Sabes? Ah Me mata Y me mata A mí Lo que me gusta mucho De estos cascos Son ligeros Que Son los ligeros Que son Sí, sí La verdad es que sí Tío Van súper bien A mí me encantan Tío Los cascos No pesan nada Bueno Nos están pegando Nos están pegando Una paliza Que flipas Tío Pero que flipas Madre mía Sí, sí Te aislan el ruido Muy bien Yo mucho Joder Quítate del medio Yo muchas veces Pienso Que estoy gritando Demasiado ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que este equipo Es el mejor del mundo ¿No? Porque estoy viendo Y el mío es el peor Como siempre ¿Estás fiao? Me cambian a mí En vez de a otro Me tienen que cambiar a mí Si no mueren El hijo de puta Ese O sea Me olvida La botella de agua Tío Tengo a dos Joder Joder Tío Pero como puede ser eso ¿Verdad? Como puede ser eso ¿Verdad? Os voy a poner un anuncio Chicos Antes de finalizar el directo Ya mismo Que tengo que pagar El alquiler ¿Cómo puede ser eso Tío? De verdad No lo entiendo Es algo Que no me cuadra Me cago en todo ¿Vendrá por ahí? Sí Venía por ahí Hostia Que había otro ahí Tío No sé si lo sabes Pero algunos jugadores De competitivo español Están jugando Screen de Black Ops 2 En PC Te refieres ¿No? Ah en Plutonium Vale, vale Pues no No lo sabía El otro día Estuve jugando A Black Ops 2 De Plutonium Probando el modo Liga ese Que han metido Nuevo Tío Es Está chulo Pero es una Auténtica locura Tío La peña Hay un nivel Súper alto Y Y me emparejan Por ejemplo Con un Con un maestro ¿Sabes? No he hecho todavía Las partidas Clasificatorias Ni nada Pero es que me emparejan Con un maestro Tío En plan Hola Vale, hombre Que me han salido Dos anuncios De tercero Del día Pues solamente Uno Ahora No he puesto Otro más El de la entrada No lo pongo yo Lo pone Twitch Que costen hasta Avanzar en juegos De este tipo Ya es muy complicado Sí, bueno Es jugar Jugar Y jugar No hay otra Tío Que no se muere Tío Es que no se muere El nota ¿Sabes? Bueno, me tendrían que dar Tengo Tengo muy mala conexión Estos 50 de ping No son 50 de ping Ni de coña Vamos Pero ni de coña Porque yo juego Por ejemplo A Juego a Call of Duty War to War Y tengo mucha mejor conexión La verdad Mira el nota Tío Los nota Te matan Súper Súper Rápido Y A mí me cuesta Sí, sí El ping este No es real Ni de coña Ahorita eso No sabe ni si A partir de bien Hasta la que la juegas Efectivamente Ahora voy a probar Otro Otro Server Vamos a probar Otro Servidor Un momentito Porque Quiero probar Un servidor Que hay aquí Que tengo mucho De ping Vamos a meternos aquí Había otro Había otro Otro Server Que tenía un montonazo De ping Así que Yo creo que Contra más ping Aquí es mejor Porque parece que está mejor ¿Sabes? Bueno Porque te acaba de matar El pie Ese juego El otro día Contra ahí Y va volando El cabrón Sí, sí Es flipante No hay gente Muy buena Aquí jugando La verdad Vamos Al Modern Warfare Le puedo coger práctica Básicamente Bien Pero Ya te digo Hay gente Muy buena Jugando A este juego Y se nota A ver También es verdad Que como nunca juego a PC Pues cualquier persona Es mejor que yo ¿No? Está clarísimo ¿Dónde están, tío? Se han tirado Vale Muy bien Míralo que no muere, tío Hijo de puta Qué cabrón Buah Me aparece arriba, tío Me aparece arriba Madre mía Vale W Hijo de puta No muere Está ahí Vale Vamos a tirar el predito, tío Vamos a intentar ganar Isaac Menos mal Menos mal Ahí tienes a otro No, la ha matado Vale Vamos Los helicópteros aquí duran Súper, súper poco, tío Es una cosa Esa la han cargado Y no muere Madre mía 25.000 personas ahí A ver si los de plutonio Sacan el blanco Es uno Buah Me encantaría Me encantaría, tío Estaría súper guapo, tío Porque yo tengo el blanco Uno en 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 el PC En Steam Y va súper mal, tío A mí no me gusta Buah, tío Sí, ha estado bien Ha estado bien Ha estado chula Vamos por aquí Tengo que jugar otra vez A Modern Warfare 3 Pero en Tengo que jugar Pero en ¿Cómo se llama? En Playstation 3, tío Hijo de puta, tío Eseo yo Buah, venga ya, hombre Y me cae a mí, tío Y me cae a mí Y me cago en su puerto Tienes a uno ahí Hostia, tumbado Tío No me da ni cuenta Vida, macho Vale Están aquí No sé qué hacía ahí Vamos a tirar yo En mi predito No sé dónde están ahora Tiene que venir alguien Por aquí, seguro Va Va a terminar la partida ya Tres Dos Uno Ahí está Bye Me mata En el cráterio, sí Buah, ¿por qué no sé En qué servidor estás? Si no me he unido a ti Coño Dímelo Dímelo y te lo digo ahora Me salen dos Dos de Me salen dos servidores De duro por equipos No sé cómo se llama Este servidor, tío Ah, mira Se llama Fc Tdm Topmap KS Entre corchete Ay Uh, está bien Está mal Voy a buscarlo Bien Vale, yo hasta Y media me quedaré Más o menos No, esta no Y con la CR Vale Vale Está ahí arriba Maldito pendejo Wey Están todos allí En donde hemos aparecido nosotros Hijo de puta Hijo de puta Vaya reventada Me ha pegado El nota Ah, bien, bien Me encanta Te acabas de unir Si no me equivoco Si no me equivoco Venga ya Venga ya Venga ya tío Y no le da ni una bala Vaya falso Va No, estaba tocado Se notaba Estaba súper súper tocado Tío Vale Venga, venga Vamos allá Vale Venga, vamos Vamos No No, hombre No, tío Qué fake Qué fake No hay dos allí El buen asesino Qué te juega que me cae a mí Es que lo sabía, tío Es que es un hijo de puta Oye Que no muera ese hombre Yo ya no sé qué pensar, ¿eh? Porque es que de verdad Me matan por la espalda Muy bien Me encanta Joder No sé si te veo mejor o no, ¿eh? Pero Aquí la gente Es mucho más freaky Jugando Hay gente Hostia, tío Estaba ahí De verdad Ay, que no muere Aquí Escondido ahí Como una perra Vale Vale Buena esa No puede ser que me maten por la espalda, tío De verdad, ¿eh? Manda cojones, tío Manda putos cojones De que me maten por la puta espalda Va, tío Hay gente muy, muy buena jugando, ¿eh? A mí no me tangues Tengo clase con el sniper Uy, casi Y si ya me cuesta a mí matar Me jago en Dios, tío No lo mato a nadie Ay, imposible ¿Qué me mata, tío? ¿Qué me mata, tío? ¿Qué va, tío? Este para la espalda Bueno, para la espalda Por ahí Me cuesta un montón Jugar con el sniper Me cuesta una barbaridad Anda Seguramente me ha hecho un Un scope ahí Apuntando Es complicado matar Con Eso es como si hago a Sin A ver si mato a Sin A Orin, tío Me cago, tío No lo veo A ver Quiero ver la repetición De este tío Mira Él lo nota, tío La burrada Que hace, ¿sabes? Va Y no muere Pues nada Moa Moa por parte del nota ¿Quién ha sido? Laut Es un hijaputa Son todos unos Mamarrachos Cabrones Se sacaron la moa Voy fatal No, yo No eres el único Que vamos mal Que los notas Me Me destrozan De una manera Que flipas, tío Pero que flipas, eh Es que me Me destrozan De cuatro balas O tres, tío Es que no hay más No hay más Ay ¿Sabes? Es que me destrozan De una manera Que tú dices Dios mío De mi vida Ay, qué pena Tengo que jugar Al Modern Warfare 3 De Playstation 3 A ver cómo va Me mata, tío Flipante Que no, no Muchas veces pienso Digo, tienen que tener Hacker o algo Porque lo que hacen Los nota De girarse Súper rápido, tío Es en plan ¿De verdad Está haciéndome eso? Me imagino Que me ha tocado cinco Me cuchillea Vale, voy a buscar otra partida A ver El tema del ping A ver cómo va, tío Si voy peor No voy peor Pues no es normal, tío Este es igual, eh Este ping es el mismo Este ping es 65 Es básicamente lo mismo Vale, voy a buscar otra A ver qué servidores hay por aquí Skyengun game Trickshot Mira Bot Warfare 24-7 Dominio No, estos son Infectado Hostia Jugamos un poquito Infectado Para finalizar el directo Me mete Sí, sí Puedo cambiarlo Puedo cambiarlo Vamos a jugar Infectado, tío Wow Qué tipo hace que no juega Infectado, chaval Lo que pasa es que Aquí el infectado Creo que está mal hecho, eh Dios mío Me sacaré la moa Vamos a intentar Aquí, ¿no? Te dicen el El número de daño Que le has hecho ¿Cuántos infectados hay? ¿Tres? Hostia Con rotaciones de arma, tío Qué guay, ¿no? Qué guay Qué guay No, están Oh, fu No, qué buena Esta arma, padre Me hace gismar Que la escopeta Es que no hay Cuchillo arrojadizo Ni nada, tío Eso es una mierda No hay cuchillo arrojadizo No puedes matar a la gente, tío A ver Duelo por equipo Óxido Voy a probar este ¿Ha jugado alguna vez Al Gran Turismo 5 o 6? No Nunca lo he jugado Bueno He jugado a los antiguos Pero hace ya Como 50.000 años, ¿sabes? Obviamente En el contra Todo es este Para ver el tema del ping Hostia Ay, qué guay Esto, ¿no? Más de allá, coño Y yo como me mata, tío De verdad Vale Esto es un Vale, vale Ya sé lo que es esto Esto es un juego de armas Básicamente Está ahí Cabrón Hola Tía Me la llevé Hostia Puedes seleccionar El mapa Qué guay Hostia Intersección Este mapa es de un DLC, tío Vale Vamos a jugar esta última partida Y terminamos aquí el directito ¿Vale? Por cierto, Hugo El otro día Ví un hack No sé si te acuerdas Del hack que había Que daba salto enorme Pues ese ¿Sí o qué? ¿Aquí en el plutonio? Vale Uy, pero esto está chulo Hijo de puta Va, qué bien Hasta la próxima Guadouti Muchas gracias por pasarte, tío Millones de thank yous Me cago en Dios ¿Cuánto me aparecen, tío? Me cago en Dios No mueren, tío Ah, pero esto son pistolas Nada más Vale, vale Hostia, tío Mira, él no está campeándome ahí ¿Dónde está metido el nota, tío? ¿Dónde está metido el nota, tío? vale oh 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 hostia tío no lo he visto tío yo vaya locura chaval es una maldita locura joder no veo a nadie ahora reconocimiento con UAV a la espera que es más malo él o yo que coño que es esto tío que es esto que coño es esto tío como me salga una verá esto para hacer trickshot tiene toda la pinta que paranoia madre mía ahora para que me haga un trickshot para mí que me lo hago tío vamos que me haga esto voy a disparar a no escope ¿sabes? madre mía esto es imposible tío pues mátalo desde aquí imposible uy la pasa por al lado sí totalmente pero tú ¿a quién matas tío? si no puedes no puedes no puedes matarlo ¿no? no qué va tío todo amor que va tío para aquí chicos se va a terminar el directo muchísimas gracias a todos de verdad se agradece muchísimo el apoyo de nuevo aquí en el directo y nada chavales lo dicho mañana más y mejor como siempre nuevo el horario de siempre ya sabéis a las 8 a tarde hora española estaremos en directo mañana jugando a playstation 3 a vanguard nada chavales te mando ahora la fotito rapita ¿vale? y un abrazo enorme gracias a todos chavales chao chavales chavales